Mire, por si fuera poco, en Nuevo León existen 11 casos de pacientes que padecen lepra y se encuentran estables, según reveló el Secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O. Luego de que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es enfermedad en algunas personas, el funcionario está tal aclaro que no se trata de casos nuevos y que los pacientes que llevan el tratamiento adecuado suelen recuperarse. Actualmente son 18 estados de la República los que han revelado que tienen pacientes con esta enfermedad. En cuanto a lo de lepra, tenemos 11 casos en el Estado, he estado al pendiente de esos casos, siempre ha existido, no es ahorita nueva esa enfermedad en el Estado. Los pacientes que reciben el tratamiento adecuado evolucionan favorablemente, se curan, hay que estar al pendiente de esos pacientes, no son casos nuevos. Gracias. Gracias.